Muchas gracias, señora alcaldesa. Miguel Ángel ya lo ha comentado. Lo que estamos trayendo hoy al Pleno como dación de cuenta, y de paso nos damos cuenta de lo que están haciendo, es mover 1.818.262 euros de la cuenta de edificios y otras construcciones a una cuenta que se llama Fondo de Contingencia Otros Imprevistos. Claro, un presupuesto tan grande como el del Ayuntamiento de Madrid, hablar de 1.800.000, pues parece poco dinero. Pero si cerrásemos los ojos y pensásemos que metiéramos 4.000 personas en el Pleno, ese dinero corresponde a 4.000 recibos del IBI de 4.000 familias. O sea que es bastante importante. ¿Qué tienen en común la reforma de parques y jardines, el arreglo de aceras, el asfaltado de calles, con la reparación de escuelas infantiles, centros de mayores y arreglo de mercados públicos? Tienen en común que son inversiones que no se están ejecutando. Durante este ejercicio se nos ha ido trayendo al Pleno y a comisión mover de inversiones a esta cuenta que se llama Otros Imprevistos y Fondo de Contingencia. Todo acaba sin ejecutarse. No voy a discutir si el porcentaje de ejecución va a ser del 20%, 25% o del 12%, pero claramente va a estar por debajo de la media de los últimos años. ¿Cuáles son esos imprevistos? Yo pensé que se estaba haciendo caja para afrontar la multa o la retención que el incumplimiento del PEF había supuesto por parte del ministerio, pero el otro día se movió también de otras inversiones, de los excedentes de otras inversiones, a esa cuenta. Con lo cual, yo no sé, esos 3.636 recibos del IBI que importa esta cantidad, no sé a qué se va a dedicar. Igual que ha comentado mi compañero Miguel Ángel de Ciudadanos, me gustaría si este dinero se va a dedicar también a pagar a los bancos, también amortización de deuda, o es que hay algún otro imprevisto o no previsto en el Ayuntamiento de Madrid. Esa es mi pregunta y me gustaría saberlo, porque al menos esos 3.636 contribuyentes, familias que pagan el IBI, tienen el derecho a saber dónde va a acabar ese dinero que inicialmente iba para edificios y otras construcciones. Muchas gracias.